El próximo 28 de febrero en el Congreso del Estado de Veracruz habrá de discutirse la reestructuración de la deuda estatal, calculada en 42 mil millones de pesos tan solo la deuda bancaria, toda vez que hay otra deuda de alrededor de 40 mil millones de pesos con proveedores, empresarios que prestaron servicios en el pasado sexenio y que no se les ha pagado a sí mismo con empleados, a los cuales se les entrega a cuenta gota su quincena y que han estado manifestándose en los últimos días. El diputado local de la Comisión de Vigilancia, Juan Manuel de Unanue Abascal, explicó que Sefiplan ha dado el detalle de los bienes que se van a bursatilizar del Estado, sin embargo, no se conoce a ciencia cierta cuáles son. Solo se ha dicho que deben aprobar la reestructura de deuda, porque de no hacerlo el Estado colapsaría en sus finanzas en el mes de abril, es decir, no habría dinero para pagar a médicos, enfermeras, policías y demás burócratas que son servidores públicos en Veracruz. El gobernador y el gobierno del Estado tengan un poquito más de colchón para operar, para pagar nómina, para pagar policías, para pagar enfermeras, para comprar medicamentos, están haciendo lo que corresponde, pero bueno, esta es una herramienta que no es la mejor, pero es la única salida para aguantar un poquito más y que el gobierno del Estado pueda llevar a cabo sus acciones, sus obras, sus proyectos, de manera muy, ¿qué te podía yo decir?, ¿qué palabra podemos poner ahí?, de manera muy limitada. El diputado del PRD, Sergio Rodríguez Cortés, cuestionado sobre el apoyo a la reestructura del crédito de 42 mil millones de pesos pagaderos a 30 años a una tasa que no conocen, señaló que ellos no están interesados en conocer la tasa, es decir, el volumen al cual disminuiría el interés que se paga por amortización de la deuda, toda vez que eso es responsabilidad del gobernador Miguel Ángel Llunes. Lo único que les interesa es apoyarlo y no quieren conocer más detalles de cómo se dará esta reestructura que los veracruzanos terminarían pagando a 30 años en promedio. La diputada Daniela Griego Ceballos de Morena, por su parte, admitió que la reestructuración es a un largo plazo y que ellos no quieren avalar fast track, otro tipo de deuda o reestructura, que implicaría dejar endeudadas a las próximas generaciones. Asimismo, desean conocer el detalle de la deuda corriente, es decir, la que se tiene con empleados de gobierno y con prestadores de servicio. Ya se dio una primera discusión en la pasada sesión de la diputación permanente en el sentido de la fecha, se votó por mayoría que la fecha donde se discuta sea en el periodo extraordinario de sesiones, que sea el 28 de febrero. Entonces, bueno, la discusión en el sentido de si urge, qué tanto urge y en qué condiciones aprobamos la iniciativa presentada por el gobernador. Para el presidente del Instituto Político Empresarial, José Luis Santiago, el gobernador Miguel Ángel Llunes se ha rodeado de gente que no lo ayuda a gobernar, de amigos y no de operadores. Especialmente le faltan operadores financieros. Cito como ejemplo la reestructura de la deuda, que sí es necesaria, pero no la han sabido explicar a diputados. Y que el gobernador, cuando algún diputado cuestiona y dice que no le ha entendido la deuda, lo critica o incluso se porta de manera grosera cuando es su obligación explicarla a detalle. Yo les digo algo bien. Esta estructuración debe de modificarse. Mientras tanto, en Veracruz existe un gran déficit. En los hospitales, en seguridad pública, en equipamiento para los policías y en muchas áreas no se han generado empleos, aproximadamente 70 o 75 días que inició el presente gobierno que solo durará dos años.